Nosotros conocemos perfectamente el gran trabajo que desarrolla, como ha dicho la Ministra, hace tantos años la asociación Caminemos Juntos, así que quiero agradecerle a la Ministra y a nuestro Gobernador Gerardo Morales este hecho, que se habían comprometido a aportar, a ayudar a la asociación que está en pleno desarrollo de un importante proyecto de infraestructura, de ampliación de su infraestructura, así que este subsidio, compromiso que están cumpliendo hoy el Gobernador y la Ministra Natalia Sarapura, quiero agradecerle en nombre del Gobierno de la Municipalidad, le va a venir muy bien a la asociación Caminemos Juntos, que hay que destacar, tiene niños jóvenes de todo el Departamento de San Pedro, del Departamento Ledesma también, así que es una institución muy importante en la provincia de Jujuy.